Y quiero, claro, decir que siempre he votado por candidatura, pero fíjate. Pero voté por su esposo. No voté por él. Ah, no voté. Esa es revelación total. Mira, pero el esposo lo sabe. Qué bochinche. Estas son de esas entrevistas, mira, que te ponen a sudar y con dolor de cabeza y hasta el café estoy haciendo. Porque entrevistar es una de las figuras más interesantes, en todo el sentido de la palabra, de la ciudad de Ponce y del sur de Puerto Rico. Hay que estar preparados para cualquier respuesta. Para los chismes, para los bochichis, para saber incluso que no voto por su marido. Sí, hablamos de la primera dama de Ponce, la doctora Millady Velázquez Pagán, porque tiene madre. Dios mío, llegó el momento tan esperado. Aquí conmigo se encuentra la primera dama de Ponce, la doctora Millady Velázquez, que es una de las figuras más interesantes para entrevistar en esta ciudad. Estoy seguro que ahora se paralizó la ciudad de Ponce. Se paralizaron los teatreros, se paralizaron un montón de personas que están muy pendientes a las respuestas que la primera dama de Ponce nos va a dar. Bienvenida, doctora, aquí presente con nosotros. Gracias, Orlando. Gracias por tu invitación. Y me has cargado con esa presentación. Sí, es que realmente es usted una de las figuras más interesantes para entrevistar. Porque yo primero voy a comenzar con mi testimonio personal. Yo siempre le agradezco la cercanía tanto de usted como del alcalde de la ciudad de Ponce, el honorable Luis Irizarry Pavón. Y son personas sumamente accesibles, sumamente cariñosas conmigo. Ahora mismo ya por fin el alcalde, su esposo, ha estado trabajando directamente con las necesidades de la comunidad, lo cual agradezco públicamente. Y eso hay que decirlo. Eso hay que decirlo. Yo escribí un mensaje de texto, usted estuvo presente, siempre me ha respondido. El alcalde también de forma inmediata incluso me llama. Con lo cual estamos agradecidos con eso y agradezco su presencia aquí en esta segunda edición, segundo episodio de Un Cura de Barrio. Un Cura de Barrio. Primera dama de Ponce, doctora Milladí Velázquez. ¿Usted es ponceña? Nacida, criada y malcriada en Ponce. Según mi información, usted ahora está para desmentirme o no, porque en Ponce se habla mucho. Pero mucho de las cosas que usted dice y que usted hace. ¿Usted quería que su esposo, aunque le ha estado vinculado de alguna forma siempre a la política, ¿usted quería que fuera alcalde de Ponce? Para nada. ¿De verdad? No, para nada. Mira, mira, estos dos sinvergüenzas que son estudiantes, fueron estudiantes míos. Ahí están, se están riendo. De hecho, aquel ponceño, ¿de qué parte de Ponce? ¿Sabían que yo iba a contestar eso? ¿O no? ¿Por qué usted no quería que su esposo fuera alcalde de Ponce? Mira, honestamente, porque así soy yo, no sé de política, nunca me he involucrado en política. En mi casa se acostumbró a que el voto era secreto. Yo fui y emití mi voto. Cuando él le dijo, quiero... Y te tengo un bochinche. Bueno, a mí me encanta, para eso estamos. Mi primer voto por la gobernación se la di a Rubén Berrío. A Rubén Berrío. ¿Quién no le da el primer voto? ¿Qué joven no le da el primer voto a...? Bueno, hablándonos o tres por ahí. Lo que pasa es que al menos Rubén Berrío representaba, y representa todavía no se ha muerto, gracias a Dios, porque para mí es un prócer en Puerto Rico, ese tipo de política inteligente. Entonces, de momento, su esposo, que fue asambleísta, de momento le dice, quiero intentar esta posibilidad de convertirme en alcalde de Ponce. Te tengo otro chisme. Me encanta, me encanta. Por eso soy fanático, me encanta. Te tengo otro chisme, eso no fue así. No. Sí, yo desde que lo conocí, todos los años que hemos estado juntos, si él siempre había comentado, que desde pequeño él siempre decía que él iba a ser alcalde de Ponce. Ah, mira qué bien. Incluso, después él te contará que en su anuario, creo que de cuarto año o de universidad, aparece que él va a ser alcalde de Ponce algún día. Pero me lo dijo así, y yo, ajena a todo lo que es la política, pues uno dice, ¿qué es la política? O sea, y alguien más que cambia de color, pero hace lo mismo. Y así usted también define su forma de actuar actualmente como primera dama. Usted es una primera dama antipolítica. Totalmente. Y puede ser que incluso cosas que yo digo, cosas que yo comento, me diga, ay, eso va a perjudicar a Luis. Pues, ¿usted quiere perjudicarlo? No, yo no quiero perjudicarlo en ningún momento, sino esa soy yo. Así como yo entiendo que él tiene todo su derecho de expresarse políticamente y estar a favor de unos candidatos, de un partido, de otra cosa. Lo que pasa es que la esposa tiene una influencia muy grande en el esposo. En este caso, es verdad que él tiene su propio criterio, pero, hombre, todo el mundo piensa que su esposa va a tener una comunicación directa con él y lo va a persuadir de forma distinta. Orlando, ¿cuántos matrimonios tú has tenido? Yo tengo uno muy grande con Jesucristo y la iglesia. Pero Jesucristo no es tan complicado como un esposo de carne y hueso. Sí. Nos tiene, ¿verdad? Estoy comprometido. No se meta ahí. No, no, nos tiene. No, no, pero yo entiendo perfectamente. Además, es el cariño. Pero que conste que lo que están viendo es realmente la relación del padre Orlando, el cura de barrio de aquí de Lirio, con la primera dama de Ponce. Sí, esto, pues realmente no es lo mismo. Si yo lo influencio o no, eso lo sabrá él. Ok. Esto, ciertamente cuando él empezó a decir que Dios lo estaba llamando para esto, yo le dije, pues a mí Dios no me ha hablado. Hasta que Dios a mí no me hable, yo no voy a seguir para allá. Las cosas que más odia de lo que ha vivido en la política activa. Porque ya eso fue, digamos, antes usted no se siente política, pero de momento entró a una campaña política con María Mayita Meléndez, donde fue una política, digamos, una campaña dura. Y estamos a menos de dos años de comenzar otra que parece que viene como que peor. Bueno, pues mira, yo te diría que yo puedo cortar ese proceso de mi vida. Yo no estuve involucrada. Puedes preguntarle a todo el pueblo de Puerto Rico. A mí nunca me vieron caminando con él. Yo nunca estuve en ninguno de sus programas, a excepción de cogerle un espacio que él tenía en la radio y le dije, oye, tú vas a hablar en Semana Santa de política. ¿Por qué no hablamos de la palabra de Dios y del amor de Dios? Y cogía esos espacios para mí. Claro. El topero, y él dijo, pues mira, tienes razón, vamos a dar un alivio a lo que es la política. Y quiero otro bochinche. ¿Otro bochinche? Para ser buenos cristianos estamos llenos de bochinche. Ni siquiera el día de las elecciones yo salí con él, ni estuve con él, ni celebré, ni festejé con él. No obstante, primera dama, tengo que reconocer, ¿verdad? Yo soy periodista, usted lo sabe, que a pesar de que usted estuvo ausente en esa etapa, como muy bien nos narra, pues ha estado muy presente desde que él juramentó como alcalde. Es decir, estuvo ausente, pero ahora muy presente, hasta el punto de que hay voces en Ponce que realmente se sienten hasta, me da la impresión hasta un poco herida con usted. Sobre todo, hablemos del tema de la cultura. Vamos a hablar en concreto de lo que son los festivales, de lo que es el teatro, ¿verdad? De lo que son aparente y alegadamente, supuestamente un cuadro de gigantes del municipio de Ponce que usted mandó a remover. Yo no sé si eso es verdad o no. Tengo la fuente primaria, ¿no? ¿Algo le molesta de la cultura de Ponce? Mira, honestamente, yo tengo que ser entendida en la palabra de Dios, en lo que habla de rectitud y de santidad. ¿Qué sucede con la cultura? Se enmarca bajo la cultura muchos procesos que no necesariamente son realmente culturales y además que tienen una carga espiritual de la que yo estoy muy consciente. Y la palabra de Dios es bien clara cuando me dice que yo no me haga uno con la porquería, con el pecado. Entendiendo eso, yo tengo que sacar mi cuerpo, mi participación y mi chijichija, vamos a ponerlo de alguna forma, de todo lo que tenga que ver de algo que a Dios le desagrada. Entendiéndose eso, hay cosas que enmarca bajo la cultura porque un día decidieron hacerlo. Es como que ahora usted y yo decidimos hacer este programa y se convierte en que, qué sé yo, todos los primeros domingos del año y pasan 10 años así. Dicen, no, no, es que ya ese programa, eso es religioso, ya eso es cultura. Y se convierte en cultura, pero no necesariamente porque nos movilice a algo que nos lleve a bendición y a santidad. La cultura, de hecho, no se define como alguien que le dio, digamos, la gana de comenzar, ¿verdad? La cultura, entre otras cosas, y yo entiendo muy bien lo que usted acaba de decir, porque soy cristiano, yo soy católico, usted es evangélica, pero entendemos en nuestra esencia cristiana lo que quiere decir. Pero la cultura, yo pienso que en cuestión de definición, es algo que es parte de una expresión de pueblo, que de forma espontánea va surgiendo, que la gente se va identificando porque va surgiendo en un proceso progresivo, es decir, no toda la cultura está purificada, como usted me acaba de decir, pero ciertamente recordar esos momentos nos recuerda a nuestros orígenes para saber dónde estábamos y dónde tenemos que estar ahora. Hablando de esa definición cultural, donde yo puedo entender su punto de vista, aunque para mí cultura no es que alguien le dio con hacerlo, pero entiendo que usted lo que quiere decir es el origen de algo, ¿verdad? ¿Los vejigantes son del diablo? No. No. Lo que pasa es que la celebración que se toma para representar algo, ¿qué me va a representar el vejigante? No es algo agradable, no es algo agradable ni a la vista, es muy pintoresco, son muy coloridos, son muy bonitos, pero no es algo que tú puedes poner a alguien, traes un vejigante de momento y lo pones a una persona que nunca ha estado expuesto, hasta temor le toma. Entonces yo no puedo abrirte a ti un vínculo o un espíritu, ¿verdad? Que le podríamos llamar un espíritu de temor, solo porque alguien se disfrazó de algo. Pero puede ser incluso mi comportamiento agresivo de gritos y de golpes hacia una persona, puede provocarle el mismo terror a un niño. Entiéndase, no sabe lo que es eso, está expuesto a eso y yo me horrorizo. Y entre festival y festival y carnaval y carnaval, hemos honrado, por ejemplo, un baile tan hermoso como la danza, como un seichorriado. ¿Dónde está eso? Tú me haces un carnaval y me incluyes eso, o me incluyes personas semidesnudas. Ahí es donde yo voy, porque se supone que mi carne no se exponga libremente a cualquier persona, a no ser alguien que yo esté en intimidad o un médico que me tenga que revisar. Y ese tipo de exposición, eso a mí me desagrada por la connotación que tiene. Y habiendo trabajado con grupos de sanidad, de relación y sexual, sé el efecto negativo que tiene muchísimas de estas prácticas, condiciones, exposiciones, desnudos, ante la psiquis y la sana sexualidad de un ser humano. En este espacio de un cuero de barrio no se trata de convencer a nadie, se trata de crear conversación y que la gente tome sus propias decisiones, que es lo que, en mi opinión, hemos perdido en Puerto Rico. Ciertamente, cuando se utiliza, y es verdad, se ha utilizado para encender miedo, etcétera, etcétera. Pero dentro del carnaval hay una concepción cristiana que también tenemos que entender. Porque el carnaval se da precisamente antes de la cuaresma. Y el carnaval, precisamente, es como usted dice, toda esa realidad que en el fondo todos tenemos, que es esa maldad que constantemente está luchando con el bien. Y es por eso que al final el vejigante siempre termina vencido. Entonces, algunas veces, primera dama, pienso que en vez de guerrear directamente, esta es mi opinión, pero yo entiendo perfectamente la suya, de guerrear directamente con esto que es parte de nuestra cultura, sobre todo, anteriormente, en la historia de la humanidad, se ha utilizado el arte para educar. Lo que a mí sí me preocupa es que dentro de nuestros grupos culturales se sienten atacados por sus figuras. ¿Usted quiere atacarlos? Yo no tengo intención de atacar a nadie, porque Dios a mí no me llama a contender. Dios a mí me llama a llenarme de su amor y darle amor a otros. Ahora, si ahora mismo tú estás llevando una práctica, por ejemplo, entiéndase que estás consumiendo comida, bebidas o algún tipo de droga que te hace daño, yo debo cuidarte y además enseñarte que hay un mejor camino, una mejor alimentación y unos mejores patrones de llevarlo a cabo. ¿Cómo se hace? ¿De una forma autoritativa o de una forma educadora? Es decir, aquí en el festival, por ejemplo, de la playa de Ponce, pues realmente, aunque el señor Alcalde sí estuvo presente y dio la cara y fue parte también del pueblo, porque es ponceño como todo el mundo, pero realmente yo escuchaba a la gente con la nostalgia de que el gobierno apoyara más esta actividad cultural y en vez de no estar presente o simplemente aislarse, entrar aportando incluso una perspectiva adicional para enriquecer la cultura. Fíjate que si yo te invito a ti a un servicio religioso, como le llaman, de mi iglesia, yo hago un retiro y yo te invito, tú me dices que no. Y se supone que yo no me indigno y no me ofenda. Sí, lo que pasa es que esto es un asunto público y eso es un asunto privado. No, no, pero en general, porque se invita al público también, se invita a todo el pueblo. Pero ya es del foro interno, ¿no? El foro interno donde cada cual va respondiendo de una forma libre y voluntaria y ojalá que todo el mundo se rinda a los pies de Dios, ese es nuestro deseo. Pero aquí estamos hablando del foro externo. Además estamos hablando, usted no ha sido electa, pero usted es la primera dama de Ponce y usted administra, digamos, los bienes públicos de personas creyentes, no creyentes, de personas ateas, de personas, porque no todo creyente es ateo, ¿no? De personas homosexuales, de personas heterosexuales. Es decir, ustedes los representan a todos. Y estamos hablando de algo que es público, ¿verdad? Porque ya luego la confesión religiosa es protegida por el derecho a la intimidad. A mí simplemente, yo creo, cuando camino por el barrio, yo siento que la gente siente nostalgia del apoyo del gobierno a su cultura. Porque las personas que están allí no quieren ser del demonio. O sea, las personas que están ahí. Y quizás tienen conciencia o no de lo que están haciendo y quizás una buena forma de educar, de educar. Yo sé que usted no es católica, pero permítame decirle esto. Vamos a pausa y regresamos. San Juan Bosco decía, entremos con la de ellos y salgamos con la nuestra. Entremos con la de ellos y salgamos con la nuestra. Mira, yo entro desde su necesidad, apoyamos y desde la raíz educamos para que luego ellos vean que la cultura es mucho más que dar vejigazos a la gente, ¿no? Estar asustando a la gente. De hecho, así nos nació el carnaval. El carnaval nace con una perspectiva cristiana, sobre todo cuando no estábamos peleando tanto los evangélicos y los católicos. Vamos a pausar y vamos a regresar inmediatamente porque yo les dije a ustedes que era una de las figuras más interesantes para entrevistar y esto se está poniendo caliente. Volvemos. Está todo tenso, pero en una fraternidad muy grande. Y nuevamente repito, aquí yo no estoy para atacar a nadie. Aquí estamos para dar respuestas. Aquí me encuentro con la primera dama de Ponce, doctora Milladí Velázquez, que gentilmente ha aceptado nuestra invitación para hablar de muchos asuntos, entre ellos un asunto que compete, digamos, a nuestra ciudad de Ponce, que es el asunto de la cultura. Doctora, bienvenida nuevamente. Gracias. ¿Hay un problema con los teatreros, o no? Yo no estoy muy involucrada con eso. Que aunque parezca que yo estoy involucrada y que yo sé de todo lo que pasa allí, no necesariamente. ¿Hay un problema con los teatreros en el sentido de lo que puedan presentar en público o en privado? Esto... Maddy Rivera, vamos a hablar de la productora Maddy Rivera Ponceña. Ella, digamos, pues ha alzado la voz de que en algún momento, pues usted la ha tratado fuerte, en público y en privado, ¿no? Incluso hablando del tema de LGTBQ, que es el tema de nuestros hermanos homosexuales, que eso es un movimiento político-social, LGTBQ, porque no todos los hermanos homosexuales son parte del movimiento LGTBQ. Primero, ella dice, a mí nunca nadie me ha contratado para representar la clase LGTBQ. De hecho, ella no solamente, según ella, ha sido discriminada por, en este caso, por el municipio de Ponce y en este caso directamente por usted, sino también por el Estado, es decir, por el gobierno del gobernador Pierre Luisi, pues porque el Departamento de Educación había aprobado unos fondos para que ella produjera Marcelino Panivino, que además es una puesta en escena de un niño que se cría entre frailes y lleva un mensaje distinto, es decir, un mensaje para todo el mundo desde una perspectiva cristiana. Entonces, el gobierno de Pierre Luisi le quita los fondos cuando se entera que lo que va a presentar es Marcelino Panivino. Y aquí en Ponce, digamos, se siente discriminada porque, según usted y algunos miembros del municipio, ella representa a la comunidad LGTBQ. La pregunta es si la primera dama de Ponce está en contra de los homosexuales en Ponce y de los teatreros, en este caso, de Maddie Rivera. Voy por partes. ¿Qué es un homosexual? ¿Qué es una lesbiana? ¿Qué es un hombre? ¿Qué es una mujer? Es un ser humano. Yo no puedo emprender contra ti por una práctica sexual o social que tú tengas. Entiéndase. Tú no sabes cuáles son mis pecados. Yo me tengo que presentar delante del Señor con mis propios pecados. Curiosamente, eso fue lo primero que se empezó a decir. Si ganan los teatreres a Ripabón, aquí van a cortarle la cabeza a todos los homosexuales y a las lesbianas. ¿Quién decía eso? Yo desconozco al pueblo. Pero, curiosamente, casi todas las personas que me han dado la mano y con las que hemos trabajado juntos, ellos libremente dicen, pero usted no me ha rechazado. Yo soy homosexual. O sea, hay personas homosexuales que trabajan con usted. Claro. Y le orientan y le aconsejan. ¿A mí? Sí. Orientarme... ¿En cuanto a diferentes proyectos del municipio? No, hacemos los trabajos juntos. Hacemos los trabajos juntos. No hay diferencia porque yo estoy trabajando con un ser humano, como con respeto. Te trato con respeto. Yo no espero que tú me trates a mí, digamos, por tu ser sacerdote. Tú me trates a mí como que yo estoy menor que tú. Para nada. Pues... Nunca lo hemos hecho. Yo no quiero... Ni usted tampoco me ha tratado mal por ser cura. No, no quiero hacer eso con ningún ser humano. Yo quiero que a mí me traten con respeto y con el respeto y con el amor. Que Dios me inunda a mí. Es el que yo quiero repartir a otros. Por otra parte, yo no tengo ningún problema, si tú eres director de teatro o eres actor o actriz, que tú presentes o prepares la obra que a ti te guste y que tú se la vendas a las personas que te lo van a consumir. Tú eres un profesional de esa área y tú la presentas. No quieras hacer algo público o algo que tiene que consumir el pueblo completo con fondos de todos cuando habemos unos que a lo mejor el contenido nos es desagradable. Estamos hablando de que quizás este contenido no se hace dentro de un teatro, sino en lugares públicos donde el acceso es libre y gratuito. Ese tipo de... No me pongas el ejemplo como furtuito. Vamos a ser claros. Estando cerrado el Teatro La Perla, se hicieron unos eventos frente al Teatro La Perla. O sea que todo ocurrió. Se hicieron libres, sí. Y curiosamente yo me entero de que va a haber un contenido y yo quiero acercarme a Madi. Nunca la había visto en mi vida, no la conocía. Me quiero acercarme a ella con la preocupación de saber cuál era el contenido para ver si era apropiado porque iba a ser a puertas abiertas. Ok. Y va a asistir cualquier tipo de persona. Cuando hablo con la persona, que te podría decir nombre y apellido, pero Dios no me manda a descuartizar a la gente públicamente, viene y me dice, no te preocupes que yo hablo con ella. No te preocupes, yo hablo con ella. Fue que le llevó lo que ella quiso decir, lo que ella quiso interpretar, y digo ella porque fue una mujer. Eso sí, no me queda duda razonable. Y ahí se crea la controversia. A su segundo evento yo asistí, yo estuve allí, yo no me senté al frente porque si me conocen, no me gusta que me anuncien, no me gusta estar al frente. Algunos momentos sí me invitan específicamente para que dé mensaje, para que dé invocación, para que haga una exhortación por el evento que sea. Y ahí pues yo, ni modo, tengo que sentarme al frente para que sea más accesible. Sí, le toca, es la primera dama. Sí, y estuvo fabuloso. De ahí surge otro evento, que la gente que estaba al lado mío dejaron un montón de basura. Como puedes ver en mi Facebook, lo he hecho en la playa, lo he hecho en diferentes... Yo dije, no puedo creer que la gente sea tan cerdita. Y lo puse así en mis redes. ¿Qué pasó? Lo sacaron de contexto. En ningún momento yo estoy hablando de la producción, porque yo lo vi a... O sea, pero nunca le dijo cerdas a Maddie Rivera. Para nada. ¿Por qué le voy a decir eso? ¿A ningún ser humano? ¿A ningún ser humano? No, porque yo no podía creer la porquería que estaban haciendo. Y era gente que estaba sentada alrededor mío. No la ataqué a ella. Lo puse en mi página privada, que a mí me van a perdonar. Pero yo sigo insistiendo que es privada, aunque yo digan que soy una figura pública. Una figura pública, pero deben ser privadas, es cierto. Pues, entonces, ¿qué pasa? De ahí, la reacción fue tan y tan adversa, que yo dije, esto hay que ponerle un alto. Por eso está dando la cara y por eso lo estoy preguntando. Ah, no, claro. Y no sabía ni de qué me ibas a hablar, fíjate. Sí, porque tampoco un periodista va a revelar sus preguntas, ¿no? No, pero entonces, en ese momento nos sentamos, el alcalde, ella y yo, y le digo, y le digo, yo sé que la información fue incorrecta. No, porque yo sé que tú la emprendiste contra fulano de tal que es homosexual. Le digo, yo no sé de quién tú me estás hablando. Yo no tengo conocimiento de quién es esa persona. Y si es homosexual, eso es una práctica de su sexualidad. Él es un ser humano. Bueno, yo no puedo emprenderla contra un ser humano, contra nadie. ¿Por qué yo voy a emprender contra ti? A golpes, porque no me gusta tu ropa, porque no me gusta... Eso es una práctica más. ¿Usted le llamó confundidos a los homosexuales en esa conversación? Sí. ¿Personas confundidas? Sí, yo le llamo confundidos. ¿Por qué llamó a un homosexual confundido? Porque en mi experiencia, en mi vivencia, y lo dije bien claro, lo hablo desde mi conocimiento. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con personas que se sienten limitadas, atadas, abusadas, o que escogieron ese método porque fueron abusados a muy temprana edad. ¿El método de la homosexualidad? Sí. La práctica de la homosexualidad. La práctica. Cuando tú los atiendes, son personas dolidas, heridas, violadas, ultrajadas a muy temprana edad. ¿Los que usted ha atendido? Los que yo he atendido. ¿Por qué los ha atendido usted? Porque aparte de que yo soy profesional, ¿verdad?, de la conducta humana, yo estuve dirigiendo un grupo de salud sexual y relacional. Entiéndase, un grupo muy parecido para que la gente me entienda como Alcohólicos Anónimos. Ok. Pues esto es un programa parecido a eso, donde yo no te voy y te cojo por los pelos y te digo, vente, que tú eres homosexual, que tienes que estar aquí, que yo te voy a... No. Tú vienes con un grito de ayuda. Yo no me siento bien con esto. Usted está convencida, ¿verdad?, que hay una conexión intrínseca, ¿no?, entre la espiritualidad y la homosexualidad. Con todo dolor y lastimadura que le provoca al ser humano, no la homosexualidad nada más. Cualquier práctica que a ti no te dé plenitud. Es verdad, primera dama, que usted ha dado instrucciones para hacer una lista de teatreros, miembros de la cultura en Ponce, homosexuales, para dar terapias de amor. ¿Usted dio esa instrucción en algún momento? No. ¿Nunca, nunca ha perseguido, digamos, ha perseguido la intención de hacer una lista de personas homosexuales del municipio? Para nada. Yo sí recibí una instrucción de parte de Dios, porque como estábamos hablando ahorita de que yo no me involucré en la política, yo le dije a Dios, si tú quieres que yo esté allí, en ese lugar, ejerciendo alguna función, me tienes que coger por los pelos y ponérmelo allí. Y justamente, exactamente el día de las elecciones, Dios me cogió a nivel espiritual, me cogió por los pelos y yo dije, ok, yo obedezco. Nadie sabe de qué partido yo soy ni por quiénes voto. Y quiero, claro, decir que siempre he votado por candidatura. Pero voté por su esposo. No voté por él. Ah, no voté. Eso es revelación total. Mira, pero el esposo lo sabe. Qué bochinche, claro. Ay, ¿y por quién votó por Mayita? No fui a votar, no ejercí mi derecho al voto. Ay, Dios mío, qué bochinche. Es un bochinche. Mira, pero él no, bueno, dejemos eso al lado, sí. Es un bochinche, pero llevo varias elecciones que no ejerzo mi derecho al voto. O sea, yo llevo tres, cuatro, cinco, como cinco elecciones que yo no ejerzo mi derecho al voto. ¿Las justas están en Ponce o no están en Ponce por su culpa? No. ¿Usted ha decidido o ha influenciado de alguna forma de que aquí en Ponce no se celebre nuevamente las justas? No, eso es un evento deportivo que a mí me parece razonable. A mí no me parece razonable el Sodoma y Gomorra que se da alrededor de esto. Yo fui estudiante. Yo sé lo que se da. Por la razón que no están fue porque aparentemente se le ofrecieron 100 mil dólares más en otro municipio y ellos quisieron irse allá. Es la única razón. O sea, que la razón no es que usted influenció por el Sodoma y Gomorra. No, para nada. Para nada. Porque yo no puedo tener control de ti. ¿Usted es fanática? No. Pero a lo que se considera fanático, te puedo decir que sí. Pues, ¿qué es un fanático? Alguien que tiene bien claro en lo que cree, lo defiende, lo sostiene, lo disfruta y lo vive. Personas que piensen distinto a usted, ¿usted puede convivir con ellos con respeto? Claramente, y así es. Maddie Rivera dice que de que han ocurrido esas trifulcas, por llamarlo de alguna forma, con todo respeto con usted, pues ya ella no la han vuelto a llamar de nada del municipio para ser animadora de alguna actividad, etc. Como sí ocurría con Mayita e incluso con administraciones populares anteriores. Es decir, ella ha dejado de devengar un dinero, pues porque ella se siente que hasta cierto punto hay una cierta persecución en contra de quizás lo que ella pueda representar o lo que incluso ella es. La primera vez escucho que ella ha sido maestra de ceremonia. No sabía que ella había hecho esas funciones. Así que no pude haber influenciado en eso porque volvemos a lo mismo. Si yo conozco que ella hace eso y yo intencionalmente voy a las personas que contratan para estos servicios y le digo, a esta persona no la contrates, no la queremos nunca más aquí, yo te diría, mira. Eso no ha ocurrido con Maddy ni con ningún teatrero ni miembro de la cultura. Ahora que te estoy escuchando es que estoy escuchando que ella ha sido maestra de ceremonia. Primera dama, si yo fuera con Maddy Rivera a su oficina, ¿podríamos fomentar un diálogo como gente? Por supuesto. Porque yo quiero que Ponce eche para adelante. Todos queremos eso. Todos queremos eso. Y todos tenemos, esto es como las hormiguitas, todos tenemos un granito o una gotita de agua que ir a aportar allí para que suceda. ¿Qué usted ha hecho por Ponce? Cuénteme. Bueno, la gente dice que nada. No, pero usted, dígame usted. ¿Qué he hecho? Me he acercado a las comunidades, los líderes comunitarios vienen a donde mí. Hay gente que dice, es que uno le lleva a usted una situación, una problemática y se resuelve rápido. La influencia, y después me dice que no. No, fíjate, no es influencia. Yo estoy clara que nosotros fuimos llamados ante los ponceños como padre y madre. Y como padre y madre, tú cuidas en tu hogar a la familia. Y todos los ponceños son... Primera dama de Ponce, Milladí Velázquez, por último... Pagan, porque tengo madre. Ah, sí, Pagan. Velázquez, Pagan. Pagan. ¿Cuál es su mensaje a Ponce, a las familias y la cultura? ¿Ya los te atrevo? Ah, por ver. Pues mira, mi mensaje es que yo creo que debemos amarnos. Reconocer que todos somos diferentes. Desde nuestro rostro, nuestro cabello, el color de piel, todos somos diferentes. Seríamos muy aburridos si fuéramos todos iguales. Y Dios nos creó con diferentes dones y talentos. Y nos necesitamos... Primera dama Milladí Velázquez, Pagan. De Ponce, Puerto Rico. Gracias por estar en esta edición de Un Cura de Barrio. Y yo creo que esto va a encender las redes. Y qué bueno, nuevamente. Es un espacio de conversación y usted toma su propia decisión. Síganos en Instagram, en Un Cura de Barrio y en nuestro canal de YouTube, Padre Orlando Lugo París, en todas las plataformas digitales, porque vamos a estar con usted todos los domingos a las 5 de la tarde. Que el Señor les bendiga. Hasta la próxima. Gracias. Dios les bendiga. Gracias. 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 Gracias.